Estas argumentaciones que está presentando la Procuraduría General del Estado fueron parte del argumento que se presentó ante la OEA en pasados días cuando se realizó esta interpelación, que dicho sea de paso, solo recibió el apoyo de tres países. Otra mentira de ustedes, ¿no? Primero que lo que ha habido en la OEA ha sido un acto de injerencia... Procurador, me permito interrumpirlo para que guardemos respeto. Simplemente le estoy dando argumentaciones para que usted pueda, con todo el respeto que la población y nosotros como medio de comunicación debemos y necesitamos. Adelante, por favor, Procurador. Muchas gracias. Déjenme hablar. No actúe políticamente. Adelante, Procurador. La sesión de la OEA ha sido la sesión para denunciar la injerencia de Luis Almagro. Nosotros vamos a ir y hemos lanzado un desafío a todos, incluidos ustedes que han estado activamente diciendo fraude, diciendo auditoría. Vamos a revisar acta por acta. ¿Qué miedo le tienen? Sí, sabemos las posiciones políticas que tienen algunos medios de comunicación, incluidos de ustedes. Lo lamento, pero así es. No ha habido auditoría de la OEA. Hagamos unas demostraciones reales de todas las actas. Nos decían que han votado muertos, nos decían que han hecho esto. Todo vayamos a ver. O haya algún temor a la verdad. Yo pienso que lo más importante para sepultar y aniquilar, terminar totalmente el tema del fraude, es ver las actas. Es lo que tendríamos que haber hecho.